Dale, dale otra vez, dale Reinicia, please ¿Cuánto vamos? ¿Ocho? ¿Tú cuánto llevas? Tú cuatro, ocho, cuatro Venga, dale, a diez ¿Quién llega el primer día de gana? Ah, no, pero yo estaré No estaré mucho tiempo más, eh Venga El suelo, sí, sí Puede ser, la verdad Ni que te he visto ¿Qué dices, enser? Te he dado Te he tenido que dar esa No me creo que no te la haya dado ¿Qué cojones? Ah, que estás aquí abajo, mira ¿Dónde estás? Te he quitado 140 ya, no ¿Qué pasa? ¿Cómo es además? Tío, no se ponen los conos Le voy a ponerse el cono No se pone, qué mierda ¿Por qué se colpico? ¿Por qué se colpico? ¿Cuánta vida estabas? Joder ¿Estabas a 30 y algo, en serio? ¿Por qué le das a ca... Ups, eh, mátame Bueno, dame una bala Dame una bala a la cabeza De esta, de esta De la M4, una bala a la cabeza Me atreo Dale No lo sé, pero yo tenía ballida Y al final no tiene nada Después de los computadores Joder ¿180, en serio? ¿Es que está 180, en serio? Sin vergüenza Esta es altura máxima Vamos Lo que me ha cogido ahora mismo Se le puede llamar altura Y se le puede llamar humillado también Víjame en paz No te doy el scope ¡Buah! Me cago en todo Ya lo he visto, ya ¿Cuánto vamos? 6 a 8 Dale Hostia, bueno Vale, ya está, ya está Justo esperaba que caería ¡Bajo! Vale, pongo a otra altura Bueno, da igual, bajo He puesto... Yo nunca he sido de poner doble ramp He puesto doble ramp solamente Para hacer tiempo, ¿sabes? En lo que caía Dale Lo mejor es que lo que has puesto en tu vida 29 Vaya, mejor Un poco Pero, ¿cómo estás aquí arriba? Ya, por el pin Baja abajo ¿Estás en todo? Perdona Y me deja ahí en suelo ¿Estás en todo? Y se me escapa No, tranquila Si he vuelto a perder el tiro ¿O no? Bueno, porque la rampa Que he metido por ahí Ah, el límite Mierda Ese es de igual Ese es de igual Al tirarlo de abajo Se cae de eso Venga, vamos 138, tú No hables Si es que cada vez que metes La vida que tienes Es un dolor de tiro Venga Venga, dale Te voy a botar un escopetazo Para que esté más blandito No No, y sales para otro lado, tío. Qué cabrón. ¿Me caigo yo? Me aparece algo... ¡Vaya ida de joystick! ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, la que te he dado! No sé. La vida, la verdad, que ha estado ahí muy fino. se me ha quedado nada no pero donde que haces se ha montado la torre pero por qué ¡Suscríbete!